En un momento en que la soberanía alimentaria y la identidad cultural están en juego, Florida emerge como un bastión de resistencia contra los designios de una élite global que busca imponer su voluntad sobre los paladares y las tradiciones de las personas comunes. La reciente iniciativa del gobernador Ron DeSantis de prohibir la venta de carne artificial en el estado ha desencadenado un debate encendido sobre la autenticidad, la libertad de elección y el papel de la agricultura local en la seguridad alimentaria. Esta no es solo una batalla por la comida en sí, sino una lucha por la independencia y la integridad de una nación. En este análisis, exploraremos las implicaciones de esta controvertida medida desde una perspectiva republicana, destacando su importancia para los amigos de la libertad y los patriotas comprometidos con el futuro de nuestra nación. El reciente movimiento de Florida para prohibir la venta de carne artificial ha generado una atención considerable tanto a nivel estatal como nacional. En un mundo cada vez más dominado por la tecnología y la ingeniería genética, la idea de carne cultivada en laboratorios o producida a partir de insectos puede parecer futurista para algunos, pero para otros plantea serias preocupaciones sobre la seguridad alimentaria y la autenticidad y el impacto en las comunidades agrícolas locales. La medida, impulsada por el gobernador DeSantis, ha sido recibida con aplausos por parte de los defensores de la agricultura tradicional y los consumidores preocupados por la procedencia y la calidad de los alimentos que consumen. Al prohibir la venta de carne artificial en el estado, Florida envía un mensaje claro de apoyo a sus agricultores y ganaderos, protegiendo así no solo sus intereses económicos, sino también su gerencia cultural y su identidad como estado agrícola. Sin embargo, la decisión de Florida no ha estado exenta de críticas y controversias. Los defensores de la carne artificial argumentan que esta tecnología ofrece una solución sostenible y ética a los problemas asociados con la ganadería convencional, como la contaminación ambiental y ental y el bienestar animal. Además, sostienen que prohibir su venta limita la libertad de elección de los consumidores y obstaculiza la innovación en el sector alimentario. A pesar de estas objeciones, la prohibición de la carne artificial en Florida refleja un deseo compartido por muchos de proteger y promover la agricultura local y la producción de alimentos de origen natural. En un momento en que la confianza en la industria alimentaria está en entrehicho y las preocupaciones sobre la seguridad y la calidad de los alimentos están en aumento, la medida de Florida ofrece una alternativa clara y concreta. Apostar por la producción local y la transparencia en el etiquetado de los alimentos. Además, la prohibición de la carne artificial resuena con un deseo más amplio de preservar las tradiciones y los valores que definen a nuestra nación. La comida no es simplemente una cuestión de nutrición, sino también de identidad y pertenencia cultural. Al proteger la producción de carne natural y promover su consumo entre los residentes de Florida, el Estado está defendiendo no solo sus intereses económicos, sino también su soberanía alimentaria y su independencia frente a las presiones externas. En este sentido, instamos a todos los amigos de la libertad y los patriotas comprometidos con el futuro de nuestra nación a apoyar la medida de Florida y a defender los valores que representa. La comida que consumimos no solo afecta nuestra salud, sino también nuestra identidad y nuestro sentido de comunidad. Al optar por alimentos naturales y locales, no solo estamos apoyando a nuestros agricultores y ganaderos, sino también protegiendo nuestras tradiciones y preservando nuestra independencia como nación. Por ello, les invitamos a unirse a nosotros en este esfuerzo por defender la autenticidad y la integridad de nuestros alimentos. Apoyen la prohibición de la carne artificial en Florida y hagan oír su voz en defensa de la agricultura local y la soberanía alimentaria. Juntos. Podemos enviar un mensaje claro a la elite global no permitiremos que impongan su agenda sobre nosotros. Somos amigos de la libertad, somos patriotas y estamos comprometidos con el futuro de nuestra nación. Dicho más claro, la prohibición de la carne artificial en Florida representa un paso importante en la defensa de la autenticidad y la soberanía alimentaria. Al proteger la producción de carne natural y promueve su consumo entre los residentes del estado, Florida está enviando un mensaje claro de apoyo a sus agricultores y ganaderos, así como de defensa de sus valores y tradiciones. Instamos a todos los amigos de la libertad y los patriotas a unirse a nosotros en este esfuerzo por proteger nuestra comida, nuestra identidad y nuestra independencia como nación. Apoyen la prohibición de la carne artificial en Florida y defiendan la agricultura local. Y si les gustó esta noticia, no olviden dejar su like y activar la campanita para recibir más contenido como este en el futuro.